Sí, fue la primera vez que lo acompaño a él y realmente una linda experiencia. Estuvimos casi un mes allá y bueno, la parte final de su etapa con el entrenador Joel Díaz, que trabajó muy bien, los sparrings le vinieron muy bien a Luca para ponerse los últimos 20 días la puesta a punto en Guendío. Fue todo un equipo que trabajamos, el profesor, mi yerno, otros chicos más, el Ezequiel. Hemos trabajado en familia, en un equipo y bueno, salió todo bien, yo el día le dimos el mando a él porque él es la palabra fuerte allá, así que yo fui más que todo para aprender allá como trabajan ellos. No hay mucha diferencia, pero la diferencia está hecha en los sparrings, ahí donde hay chicos veloces, chicos jóvenes que le vinieron muy bien a Luca para ponerse bien. Bueno, ¿qué significa venir acá, venir a una pelea de boxeo después de aquello? Creo que acá es donde se crecen los boxeadores, ¿no? Claro, acá es la cuna de los boxeadores, acá lo que tendrían que hacer, o sea, generalmente todos, no son los entrenadores y también la gente del municipio, hacer campeonatos de barrio, creo que es una de las mejores formas de sacar a los chicos de los barrios y de ver realmente talentos que por ahí están ahí, pero necesitan el apoyo de nosotros y también del municipio.